Es el año de la patata. Organizaciones agrarias, industrias y distribuidores se han dado cuenta de que es necesario llegar a algún tipo de acuerdo por el bien de todos. El primer paso, como ya les hemos ido contando, es la constitución oficial de la Mesa de la Patata en Castilla y León. De momento, un órgano de diálogo que servirá para desarrollar un plan estratégico que asegure la competitividad de la patata en el futuro. Saludos, bienvenidos a Surcos. Los patateros ven un poco más claro su futuro. La Mesa de la Patata ha logrado sentar juntos a todos los interlocutores para que este tubérculo sea rentable en el futuro. Por delante queda desarrollar un plan estratégico que impulse el almacenamiento para luchar contra la competencia exterior. Enseguida les contamos el resto de las intenciones antes el resto de los titulares. Los agricultores, los agricultores, han vuelto a salir a la calle. UCCL celebra la primera de las tres manifestaciones previstas por las ciudades de Castilla y León para reivindicar un precio justo a los productos del campo. Critican la pasividad de las administraciones. La multinacional British Sugar ha reiterado su compromiso con el sector remolachero de la comunidad durante el Consejo de Dirección celebrado en Valladolid. El Gobierno regional confía en que las cajas entren en su accionariado. Arranca en la localidad burgalesa de Lerma la segunda feria de maquinaria agrícola más importante de España. En su 50 aniversario se espera superar los 100.000 visitantes. Lo que no puede ser es que después de un año de laboreo las patatas queden en la tierra. Castilla y León es líder en producción de patatas en la Unión Europea, pero eso no significa que siempre sean rentables. La mesa de la patata pretende, entre otras cosas, crear un fondo de compensación para que el agricultor salve al menos los costes de producción en los años malos. El pasado 20 de abril se constituyó de manera oficial la mesa de la patata en Castilla y León, un órgano de diálogo que sirve como instrumento para desarrollar el plan estratégico de la patata y del que forman parte todos los agentes implicados en el sector, entre los que se encuentran organizaciones agrarias, industrias y por primera vez distribuidores. Desde Urcacil pensamos que es el marco idóneo e ideal para tener una mesa donde podamos cambiar de opiniones y de parecer tanto el sector productor, el sector transformador y la comercialización. El objetivo es que todas las partes lleguen a un acuerdo para lanzar un plan estratégico para la competitividad de la patata que garantice el futuro de este cultivo en la comunidad y que permita la mejora de la rentabilidad de las explotaciones. Nos parece un documento muy interesante, que yo creo que por primera vez se analiza el sector en profundidad y yo creo que las medidas, después de un análisis muy profundo y yo creo que concienzudo, pues creo que las medidas que contempla el plan, pues no sé si a corto, pero a medio plazo darán fruto. El plan estratégico surge como una de las medidas que la consejería se comprometió a poner en marcha tras la mala situación que sufrió el sector en la campaña 2009-2010. El objetivo es aumentar la competitividad y la productividad del sector en Castilla y León. El plan estratégico está elaborado, está diseñado en tres fases. En la primera reunión que tuvimos de la mesa de la patata se presentó la parte de análisis de ese plan estratégico, se ha hecho un análisis exhaustivo de lo que es la producción de patata, tanto a nivel de la comunidad autónoma, a nivel nacional, a nivel europeo, incluso a nivel mundial, que nos ha permitido hacer un diagnóstico de cómo está el sector de la patata, hacer un dafo para detectar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tiene el sector aquí en Castilla y León. Otra de las iniciativas consiste en crear un fondo de compensación que sirva para equilibrar la balanza de los años en los que la rentabilidad para el agricultor sea prácticamente nula, sobre todo teniendo en cuenta que es un cultivo que tiene un coste de producción de 5.000 euros por hectárea. El fondo de compensación tiene que estar formado por dos partes, el sector productor y la administración, y se hace uso de él cuando se baja por debajo de los costos de producción. Es fundamental para poder mantener el cultivo. Entonces da dos opciones, o vas a la contratación previa, mediante el contrato homologado, o vas a jugar al libre mercado a través del fondo de compensación. Castilla y León es líder en producción en España y en la Unión Europea, con más de 5.200 productores y más de 21.000 hectáreas sembradas. El nuevo plan estratégico pretende impulsar estructuras de almacenamiento de patata que permitan que este producto permanezca en el mercado hasta el mes de abril en perfecto estado. Para que esto sea así, para que la patata aguante hasta este mes, esta tiene que ser de excelente calidad. Para conseguirlo, la Junta de Castilla y León también impulsará diversos estudios en los que se analizarán el suelo y la patata, para ver qué variedad es la que mejor se adapta al terreno. De esta manera se conseguiría que la venta de patata no se produjera exclusivamente en la temporada de arranque. En Castilla y León coincide la producción de patata con la producción de patata en Francia, que es nuestro principal competidor con España. Entonces, ellos almacenan mucha patata que nos lo están trayendo aquí a España y que nosotros tenemos que ser capaces de tener esa oferta. Desde la Junta de Castilla y León se impulsará la formación del personal que va a poder almacenar esas patatas para lo que se harán cursos de formación con las últimas novedades que existan. Son ayudas a las estructuras de almacenamiento a través de las agrupaciones de productores de patata o a través de ayudas de las líneas de industrialización o de ayuda a la modernización de explotaciones para dotar de esos almacenes modernos que nos permitan tener la producción en el mercado. Luego, nosotros también impulsaremos la formación del personal que va a poder almacenar esas patatas. Para lo cual, en colaboración con los agricultores, haremos cursos de formación que permitan esa formación necesaria para que puedan conocer las últimas técnicas. Una de las formas de conseguir que el producto español resulte más atractivo para el consumidor que el que viene procedente de Francia es introduciendo un plus de calidad no solo en el producto, también en el envasado. Para que llegue al consumidor como la patata de Castilla y León con un elemento diferenciador, pues yo creo que el sentido de introducir un plus de calidad en la patata, tanto en el aspecto como en el envasado, como en el etiquetado, sobre todo si se hace a través de tierra de sabor, creemos que es una labor muy interesante. Con el plan estratégico de la patata, lo que se pretende principalmente es aumentar la competitividad y productividad del sector. Quienes guarden las facturas de los años 80 podrán comprobar cómo el kilo de cebada valía más que ahora. Se espera una primavera caliente de movilizaciones para pedir un precio justo por los productos. La Unión de Campesinos de Castilla y León han sido los primeros en volver a salir a la calle. Es una de las noticias de actualidad de esta semana. Con este, con el, con el, con el, con el, con el, con el, con el. Agoniza el campo. La historia no es nueva. Subida desmedida de abonos, piensos, gasóleo, tarifas eléctricas y en la otra balanza, paulatina caída de los productos en origen. El otro día encontré facturas de la cebada en 1979, en el 79, que valía la cebada 29 pesetas. Hoy vale 19, 20 pesetas la cebada. Esto es lo que no puede ser. Esto nos lleva a la ruina y es lo que pedimos. La Unión de Campesinos pide unos precios justos, que la PAC, más allá de 2013, garantice las rentas de los agricultores a título principal y una fiscalidad justa. Consideran que las administraciones pueden hacer mucho más. Estamos ante la falta de rentabilidad total de nuestras explotaciones, ante el cierre de una parte importante de nuestras explotaciones por ruina. Cuando vemos que los beneficios de la industria agroalimentaria y de la gran distribución siguen subiendo y vemos la pasividad o la inutilidad de los políticos que nos gobiernan, tanto aquí como en Madrid. A esta manifestación le seguirá otra el 19 de mayo y otra el 31, en Mérida, coincidiendo con la celebración allí del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Un año después de adquirir la azucarera Ebro, la empresa internacional Associated British Sugar, segundo productor mundial de azúcar, con una facturación anual de 1.500 millones de euros en este sector, confía en Castilla y León y su producción remolachera. Un gesto de confianza con el sector que en Castilla y León tiene 420.000 toneladas de cuota, acaparando el 84% del total en España. Estamos convencidos de que vamos a llegar al final de esta OCM y en plenas condiciones de darle continuidad y garantía a nuestra actividad. Que absoluta normalidad y general contento. De momento así se aseguran cuatro años de estabilidad y estar en primera fila una vez cambie el panorama. Es estar seguros de que vamos a estar en la primera línea, sea cualquiera que sea las condiciones de este nuevo escenario. Por otro lado, desde la Junta hay confianza en que puedan entrar capital de la comunidad en este gigante que tiene un volumen de negocio de casi 10.000 millones de euros al año. Yo confío en que en el momento en que haya terminado el proceso de fusión se pueda tomar una decisión de entrada de capital en AVFood y que vuelva a estar representado un sector, como les acabo de decir, tan importante como la remolacha por los intereses financieros de la comunidad. Y no solo es azúcar, ya que esta compañía también trabaja el comercio a través de su firma textil Primark, que en un futuro muy cercano se establecerá también en Castilla y León. Atropellos, enfermedades, ataques de otros animales pueden ser algunas de las causas por las que un animal salvaje se encuentre herido. Para determinar las causas e intentar su curación, el primer paso es la anestesia. Para el tiempo que tenemos al animal anestesiado, que sepamos que no se va a despertar, porque es un animal que está estresado, que puede mordernos, que puede atacarnos y que incluso, como ya ha pasado en algunos zoológicos, ha causado la muerte de las personas que los manejaban. La cerbatana es el método empleado en distancias de hasta 10 metros. Requiere un golpe de aire seco y una buena práctica para perfeccionar la puntería. Pero si hablamos de animales de menor tamaño, la forma de aplicar la anestesia cambia, pero el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo es tener información sobre las distintas enfermedades que tiene nuestra fauna que sirven como una especie de indicador de cuál va a ser nuestro estado de salud. La tuberculosis o la tularemia también se detectan en animales muertos. En este laboratorio de recepción de muestras de Zamora se reciben miles al año. Los CSI de la fauna salvaje determinan la causa de la muerte a través de las necropsias. Estas dos enfermedades, por ejemplo, se pueden hacer ya un diagnóstico en la propia necrosia. Luego se confirma en el laboratorio, pero ya se puede hacer un avance, vamos al 80-90%. Veterinarios, pero también biólogos, ingenieros de montes, forestales, técnicos de medio ambiente y así hasta 80 participantes se forman en la detección de enfermedades emergentes del entorno natural para preservar su salud y también la nuestra. En precios agrícolas destaca el aumento que sufre la patata Mona Lisa. El maíz mantiene el mismo precio que la semana pasada y la zanahoria experimenta un descenso del 12% situándose el precio en 22 céntimos. La cebada y el trigo forrajero aumentan un 0,25% y un 2,27% respectivamente. En precios ganaderos destaca el descenso que sufre el precio que se paga por cada litro de oveja. El añojo también desciende y la leche de vaca mantiene el mismo valor que la semana pasada. Por otro lado, el precio del cordero de Lechal se sitúa en 3,60 euros y el cebo blanco no sufre cambios. En precios en origen y destino destaca el incremento que sufre la ternera, producto por el que al productor le pagan algo más de 3 euros por cada kilo y el consumidor lo compra por casi 16. El precio de la carne de cerdo, los huevos y las zanahorias también sufren un importante aumento entre lo que gana el productor y el precio por lo que lo paga el consumidor. Las sociedades española y portuguesa de pastos celebran la cuarta reunión ibérica de pastos y forrajes que este año tiene lugar a caballo entre Zamora y la localidad vecina de Miranda Dodouro. Como cada 10 años, esta reunión conjunta trata de intensificar los lazos y el intercambio de investigaciones que sobre estos temas realizan científicos de ambos países. En la localidad Zamorana de Carvajales de Alba se celebra la Feria Transfronteriza de San Miguel en la que se celebrará el decimotercer concurso ovino de sementales de raza castellana con la presencia de casi 150 animales. La Escuela Técnica de Ingenierías Agrarias organiza las cuartas Jornadas Internacionales de Ingeniería para el Desarrollo Forestal. En este encuentro se hablará de aprovechamiento de biomasa, ahorro energético en instalaciones ganaderas, agricultura de precisión, acondicionamiento de instalaciones agropecuarias, control de contaminación de aguas y suelos, factores de producción en cultivos y nuevas tendencias en cultivos agroenergéticos. Ciudad Rodrigo celebra su Feria de Mayo en la que su principal atractivo es el concurso Exposición de Animales. En el certamen se premiarán los mejores ejemplares de entre el centenar de cabezas de ovino, caprino, mular y asnal presentadas.